Del 3 al 5 de noviembre en Sosocolco de Hidalgo, al norte de Veracruz, se realizará el 17º concurso y el 11º Festival Internacional de Globos de Papel de China. El alcalde Serafín Pérez Carmona, acompañado del secretario de Turismo y Cultura, Iván Francisco Martínez Solvera, dijo que el país invitado en esta edición 2023 es Francia y participarán Colombia y Brasil. Se espera una afluencia de 35 mil visitantes y una derrama económica de 20 millones de pesos en la región. Agregó que hay condiciones de seguridad para los visitantes y aunque se tienen caminos deteriorados, estos serán rehabilitados en tiempo y forma. La carretera está un poco mal desde Oriente hasta Cozquiwi. Afortunadamente dentro de nuestro municipio tenemos bien la infraestructura, pero tenemos muchísima amistad con los pueblos vecinos, con los municipios y vamos a trabajar sobre ese tema y créanme que les vamos a garantizar buenos caminos. Y también decirles que lo estamos trabajando coordinadamente con CIOP para trabajar y en algún momento nos puedan pavimentar todo ese tramo carretero. Dijo esperar que haya una participación de entre 50 y 60 globeros en las categorías infantil, juvenil, lluvia de estrellas, artística, libre y máster. Y las categorías ganadoras obtendrán premios de mil hasta 45 mil pesos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.